El año pasado, con Sara Pérez, secretaria académica de la Universidad Nacional de Quilmes, se nos ocurrió invitar a Fras Leyserman a dar un pequeño curso y una conferencia en la Universidad Nacional de Quilmes, y ya que había estado en Caras en la Argentina hace unos años, se entusiasmó con la idea y acordamos que iba a venir en 2014. Pero lo que pasó después, me parece que merece la pena mencionarlo, porque diferentes universidades de todo el país se entusiasmaron también con participar en el evento, y finalmente unas cinco universidades nacionales, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Plenar Sarmiento, la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, y la facultad de filosofía en el agua. Las cinco universidades se pusieron de acuerdo, firmaron de hecho una carta de acuerdo de colaboración para posibilitar estas actividades, y lo que iba a ser una visita de unos días a la Universidad de Quilmes, se transformó en una verdadera gira por la región central de nuestro país, y una visita de Charles la Universidad Nacional de Quilmes, hace tres semanas está con nosotros, hoy es el último de los eventos, nos quisimos guardar lo mejor en cierre para esta facultad, y ya el mundo va a regresar a la Universidad de California. Bueno, creo que se parece un poco a una clase de gira rockera, de rockstar, entonces quería adelantarles también para asegurarme la fidelidad de la audiencia, que al final del encuentro que se lo pregó de las ocho, el señor de ese momento va a cantar una canción. Y lo digo en serio. Entre otros ingredientes típicos de una gira rockera que no voy a adelantar, pero ese sí se lo quería decir. En el aspecto del conferenciante, el profesor Charles Leiserman es profesor del Departamento de Educación de la Universidad de California en Santa Bárbara, y es uno de los expertos más reconocidos en las investigaciones sobre escritura, con foco en los medios percusivos y la retórica de la ciencia, y tiene investigaciones tanto de historia y de uso científico, como de la enseñanza de la escritura. Es creo la máxima figura del movimiento escribiológico en el currículum, que desde los años 70, trabaja con el potencial epistémico y retórico de la escritura global, materias y disciplinas. Escribió el día de tomas de 40 libros, tiene una trayectoria muy, muy importante. Hay dos volúmenes de los cuales se va a hablar, que se publicaron el año pasado y que son sumamente reveladores en su carrera, que son A Theory of Literary Action y A Rhetorical of Literary Action, entre otros libros. Hay uno que está en español, que fue traducido en México, que se llama Merros Textual, Estentificación y Actividad, 2012. La mayoría de estos libros, la inmensa mayoría está disponible para descarga gratuita online, así que se puede acceder a ellos. Por otro lado, digo, esto es bastante importante, que sigue esa política, que también es una política que a muchos de nosotros nos interesa mucho. Por otro lado, es el principal impulsor del encuentro académico internacional, RAB, que se hizo este año en París y la próxima vez que se hizo este año en Latinoamérica, Writing Research Across Borders, y por otro lado, también impulsor de la Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación y la Escritura. En particular, me parece que vale la pena mencionar que es el director de un proyecto de investigación que se llama IBLES, con dos es, que significa Iniciativas de la Escritura y la Escritura en la Educación Superior en América Latina, y que trata de mapear, trata de armar un panorama, una foto de las iniciativas de la Escritura y su enseñanza en nuestro continente. Así que, por todos estos motivos, la verdad que es un lujo que esté con nosotros hoy. La idea de este panel, que es bastante específica, tiene que ver con las tutorías de escritura, las tutorías, digamos, de estudiantes en general y las tutorías de escritura en particular. El título que cohesiona los diferentes aportes que van a escuchar es Experiencias Inrespectivas sobre la Autoridad de Escritura y Educación Superior. Al respecto, nos interesaba, cuando empezamos el panel, escuchar las experiencias, los callejones sin salida, los logros, los desafíos que en las últimas décadas se han atravesado, se han experimentado en Estados Unidos, donde hay una tradición de trabajo con la cuestión. Pero no queríamos acotar por eso, sino tener instituciones y aporte del profesor Reiserman con miradas desde nuestra cotidianeidad, de nuestra región. Después de la presentación del profesor Reiserman, la doctora Graciela Morales, que es el decano de esta facultad, es también investigadora de temas de educación, con foco en género y derechos humanos, se va a referir a las políticas institucionales que se llevan a cabo aquí en la facultad de Ciencias Inglaterales, que se han llevado y que se han llevado a cabo. Luego el licenciado Juan Pablo Moris, que es secretario académico del Parlamento de Letras y también investigador doctoral en el curso científico-académico, va a presentar una experiencia de literatura y escritura que llevamos a cabo y que derivó en un libro que pueden comprar, más deben comprar, para sacar este evento. y vamos a cerrar el evento con la presentación de la doctora Paula Camino, que es el petido del CONSET, una de las máximas expertas de la continente en el curso de la escritura, que se va a referir a diferentes... ¿Es verdad, Pablo? No, 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 no. Y se va a referir a diferentes experiencias llevadas a cabo en la región. Para cerrar, bueno, después tenemos las preguntas de la audiencia y la canción Y por último quería comentarles que una serie de casualidades hicieron que ayer se haya publicado El manual de escritura para carreras de comunidades, que es el fruto de una experiencia de tres años que tuvimos en esta facultad De la que participaron muchos de los que están acá en este momento asistiendo Este manual inicia una colección nueva de la facultad con fuerte impulso institucional Que intenta vicular de forma mucho más fuerte a la universidad con problemáticas educativas en nuestro entorno Con institutos de formación docente, con estudiantes, con docentes de otras instituciones Es un manual destinado a docentes de cursos de escritura De hecho está armado para que se extienda a lo largo de un cuatrimestre Pero también y principalmente diría, está comentando a docentes de las materias Por qué disciplinarme en específico y trabajo con materiales genuinos Que recolectamos, analizamos y luego desarrollamos con materiales didácticos A partir de investigaciones de necesidad que hicimos acá en la propia facultad Y por último también, por supuesto, está destinado a los estudiantes Que quieren encontrar alguna, les daremos un punto de partida Para aprender a elaborar algunos textos que se necesitan en las carreras Uno, para mí, digamos, uno de los mayores orgullos de este libro Que tiene 16 autores Es que la mitad de ellos participaron en el proyecto de estudiantes avanzados En el marco del proyecto los formamos como escultores de escritura Los incluimos en el dictado de clases, los monitoreamos Desarrollamos investigaciones con ellos Y finalmente los acompañamos en la elaboración de los materiales didácticos Es decir que es un libro que incluye tanto a los estudiantes con mayor experiencia Como a estudiantes ahora agarrados Que se formaron en un verdadero proceso completo de formación docente Formación de investigación y formación de materiales didácticos Bien, por último quería decirles que el libro, digamos, nos interesaba Que estuviera disponible online de forma libre, gratuita y legal Por tanto, va a estar, digamos, vamos a poder descacarlo directamente de la página web de la facultad Y por otro lado, lo vamos a ofrecer a los estudiantes de esta facultad Bueno, entonces, no digo más, dejo, doy paso al profesor Beysel Muchas gracias y que les sea a todos Muchas gracias Buenas tardes a todos Gracias, gracias por venir So late on a Friday afternoon after a very busy work with You were all teaching and working So I am very honored that you have come to hear me today I am also very honored to be standing in the presence of these great people And I am reminded of a student at an doctoral seminar of mine Her name was Carolina Mantera And while she was taking my course on the writing and society She told me a story And from that story, she began working on a project Which became a very important concern for her En el futuro se agradece a todos que ustedes estén aquí presentes Sabes que ha sido una semana de trabajo muy agrado para todos Entre las clases y demás Realmente se siente halagado Porque hay tantas personas con él que ya tenía reunió a venir Y por esoאת vez, se siente halagado Está en presencia de esos estudiantes. Esos estudiantes valientes Que en cierta forma, nos subieron por la dictadura Y está contándonos la historia de uno de esos estudiantes de doctorado que le contó en esta historia que no se convirtió en el proyecto. Era una cosa que le contó. Y la gente se convirtió en el proyecto. Ella empezó a pensar en esto y empezó a escribir para que se convirtió en esa historia y empezó a conectar. Ella estaba viviendo en los Estados Unidos, no tenía tanta conexión, pero se volvió a la gente aquí. Y en un seminario que ella escribió sobre el camino que la escribida llevó durante esos años. En un seminario de escritura, Carlinas y su mamá desaparecían y solamente hasta hace muy poco tiempo se le convirtieron sus cartas. La carta de su mamá a ella, que fueron escondidas durante todo este tiempo. Que esto implicó grandes líneas contra la gente que le escondió. En cierta forma, el cumplimiento de estas cartas y que terminaron, recibí estas cartas, fue muy importante para ella. Porque él estaba viviendo en Estados Unidos y pudo empezar a conectarse con el gente de acá. Pudo empezar a conectarse con muchas de estas ideas y ver lo importante que era la actitud de la forma. La relación que podía escribir a ella, la identidad que estaba construyendo de ella. Y justamente, de cierta forma, el trabajo final del seminario que hizo a Carlinas, a él, de cierta forma, lo impresionó muchísimo debido al contenido de la temática de ese trabajo. Que no solamente hablaba de, digamos, los conocimientos históricos, sino también de todo este proceso, porque sufrió a Carlinas de darse las cosas en parte de la mano. Creo que no podemos encontrar un ejemplo más fuerte sobre el poder de la escritura para llegar a tiempo y a espacio, para formar relaciones, para formar identidades y compromisos, y el gran costo y el gran valor de la escritura. Una cosa que tiene que ser raro, es que el otro se tiene tan grande, que el cual se va a presentar, como la escritura, las siete pasos que tenemos. Cómo la escritura forja identidades, forja, justamente, compromisos. Cómo la escritura puede llegar a ser un vehículo para transmitir dos decidencias. Y por esta razón, queremos que nuestros estudiantes se engañen en el trabajo intelectual, el trabajo social, el trabajo emocional y el trabajo de identidad, que es posible por escribir. Y por eso, no, 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 no..." y cosas que son muy difíciles porque de las circunstancias que estamos en. Es decir, realmente es fácil escribir, es algo que lleva mucho tiempo, hay cosas que escriben los niños, los alumnos, los chicos de la universidad, pero que no es fácil escribir y llegar a desarrollarlo. So I would start with a few general comments about writing and then academic writing and then as I was asking you I would talk a little bit about how we can support academic writing at the university and particularly how we can use various kinds of tutoring and writing support, individualized writing support. No lo que sea. Now, I am honored to see in the audience, people who have heard me talk earlier on the story and those of you may find the first few slides familiar so it was forgiveness. I hope I will say something a little bit fresh by the time we move on. So, as I said, writing takes a whole life to learn. Even with the best and richest experience, growing up in a household surrounded by writing, reading and writing, a house of books, a house with children are encouraged to express themselves, going to the best schools. Still, the three-year-old first scribbling is very different from the eight-year-old who is writing a simple story, who is very different from the high school student who is writing a paper about history, which is very different than the university student writing a monograph, a monographia, or writing the final thesis, or a graduate student writing a doctorado. Each of these is a very different level of writing. And even when you, this person who is at this ideal training must learn new things, meet new challenges, and then when that doctorado goes out and tries to become a professor, that writing improves and improves, and we hope they are doing the best writing when they are 50 or 60 years old. So, in every career, in every profession, in everybody who must write, for life, it keeps improving, you get more strategic. It is not just learning the simple things like spelling and handwriting. It is learning how you incorporate other people's ideas, how you talk about life, what is the social situation you are communicating with, what is the organization you are part of, what are deeper issues that you want to address, and have the position you are writing within. These keep increasing. How you can compare them to your вопросes? 2 Hmm, it depends. lo que es el primer, lo termino en el séptimo grado, lo que es el trabajo de estudiante secundario, lo que es empezar es escribir una monografía en la universidad, o la artesina, o más adelante, hacer justamente la artesanía del otro lado. Cada uno de esas están haciendo grandes desafíos para la persona y tiene que aprender a escribir distintas cosas. Y justamente ese desafío pasa que también, no importa, la persona se recibió, comienza su profesión y comienza un nuevo desafío. Cómo aprender a escribir dentro de la profesión. Cómo adquirir, cómo comunicarse dentro de los tipos medios que está desarrollando. A partir de eso, una persona de 50, 60 años sigue aprendiendo a escribir. ¿Por qué? Porque sigue tratando de insertarse en el mundo en el cual se desarrolla la persona en la vida. Y piensa cuánto más difícil es para el niño que viene de una familia o no es una familia, pero una familia con no books. Y luego se desarrolla la escuela, que no es tan bueno y solo aprende a la política como una forma de punishment o como una forma de correcto y no a formación o una forma de comunicación. Y no tienen ninguna manera de hacer una institución o una comunidad que trabaja con la universidad. Y luego se han vuelto a la universidad y le has que hacer deep, analyticales de la vida. para que tengan un enorme trabajo. So that's one reason writing is difficult, but that's one sign about how difficult writing is and how much a struggle it is for students. But another way to think about it is that the many dimensions that go into writing. It's not just moving your hand. It's not just knowing spelling. It involves, of course, linguistic elements, but it also involves logic and evidence. What kind of evidence is appropriate? How do you collect evidence in the world? How do you record it? And how do you represent it in the text? One of the things we want to think about is that the literature is multidimensional, not just a dimension of the literature. It's not just that there is a letter that can be used in the primary, it's not just the first things. It's not just that there is a logic, there is evidence of linguistic elements, there is evidence. And in thinking about logic, the organization of arguments. As you know, there are many ways to organize our arguments. And you might start out, when you are young, saying, this is my main point, and there are three reasons why you should believe my main point. But when we get more sophisticated, and we read more kinds of arguments, and we have more subtle things to say, and we learn disciplinary forms of reasoning, that five paragraph essay is too simple like it. Imagínense, entonces, que una de las cosas que él habla, por ejemplo, de biológica, es cómo se llama un buen argumento lógico. Un chico puede empezar a escribir en la universidad, por ejemplo, un mensollo de cinco párrafos, o un mensaje, o uno. Esta es mi idea, y hay gente que apoyar a la comunidad de los otros, y se terminó. Pero, ¿qué pasa cuando comienza a escribir dentro de la disciplina? Donde comienza el razonamiento de disciplina. Cada disciplina tiene de distintas formas de razonar, y cada disciplina tiene de distintas formas de escribir. Y ahí es donde comienza a darse cuenta de cómo tiene que escribir ese término. Y luego tenemos el trabajo retórico, donde tenemos que saber a nuestro público, qué es nuestra relación con ellos, cómo movimos sus mentes y sus espíritas, para que sigan en la dirección en la que nos creen, y que los pensamientos sigan en la dirección en la que queremos que sus pensamientos sigan. Justamente aquí tenemos el aspecto retórico. Entonces, ¿cómo hacemos que el otro se comprometa con las ideas? ¿Cómo hago que yo tiro al otro a esas ideas de las que ella inspiró, de cierta forma, de orientar? Y si estas ideas, ¿cómo voy para poder entrar dentro de su capacidad de comunicación y comunicación? Entonces, ¿cómo hay? ¿Cómo se puede pensar en lo que queremos que lo quiera escribir? ¿Cómo se puede poner muchas partes en el hecho? ¿Cómo se puede hacer los elementos de comunicación? ¿Cómo se puede hacer las organizaciones? ¿Cómo se puede hacer la organización? ¿Cómo se puede hacer la organización? ¿Cómo se puede hacer las organizaciones? meses, meses, grandes proyectos, que llevan un año, dos años, y aún con eso, no se convierte en emociones. Pero se convierte en construir tus ideas en un proceso largo y en construir una estructura compleja y compleja y mantener tus pensamientos en el foco durante todo ese tiempo. Yo estoy trabajando en un proyecto, que a veces no es un proyecto, es un proyecto de hora, de día, de meses, de dos años. ¿Cómo mantengo mis ideas? ¿Cómo voy a ir rotulando conductivamente para poder llegar a adquirir ese proyecto? And then, emotional aspects to it too. We all are nervous about our writing, we're anxious, we get confused, we are afraid that we might write something that other people will think poorly are. But also, we believe, we should learn to believe and love what we are saying. Sometimes we don't feel that way. But we also want other people to be emotionally attached. Even scientists love, even while they're being objective, trying to get the best evidence, they love what they are doing. There's a deep commitment to what they are doing. which is an important part of the work, to build that commitment. Una cosa que voy a hablar es un aspecto emocional, porque cuando uno escribe, generalmente está aquí de miedo. Miedo de que lo que está escribiendo realmente sea aceptado y querido de un otro. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Porque está en el sentido de que está lo que hacemos. Los científicos aman a pesar, siempre van con la mejor evidencia, pero aman lo que están haciendo a pesar de todo. Y justamente el pintor tiene que empezar a tirar, a pesar de estos sentimientos, de miedo y de temor que le da el sentimiento escribido. Hay elementos personales. Cada vez que escribimos algo, nos ponemos en la línea. Nos ponemos algo en la línea. Nos ponemos algo en la línea que otras personas nos juegan por. Nos convirtimos a eso. Es parte de nuestra identidad. Y la gente nos viene a conocer como autores de ciertas palabras. ¿Qué pasa? Cuando nosotros escribimos, y por eso habla del factor persona, es como si nos pusiéramos en una línea de batalla, y chequemos al frente de la batalla. Donde la gente comienza a conocernos, pero comienza a conocer a través de lo que nosotros escribimos. Y justamente por no hacer línea, es algo que nos motiva o nos da la lectura. ¿No? No. We may get our degree as a lawyer, or as a philosopher, but we only really become a lawyer when we start writing many legal briefs or philosopher when we publish your articles as a philosopher. Si podemos tener el título de erogado, podemos tener el questo. Demodamente no convertimos en filosofía en erogado. No, le podemos escribir sobre la ley social, legehen sobre filosofía, y la economía, le podemos saber a gente. uno comienza a desarrollar una comunidad profesional o una comunidad profesional o una comunidad de trabajo y entonces hay muchas interacciones sociales con esa comunidad y al mismo tiempo tienes que escribir sobre cosas entonces tienes que aprender sobre el mundo que tienes que hablar sobre los textos y referenciales y semánticos si justamente, a medida que nosotros empezamos a escribir tenemos que tener el mundo de cierta forma, una comunidad que lo rodea a muchos textos y entonces muchos textos comienzan a ser referenciales y semánticos hacemos referencia al mundo porque lo creemos y lo representamos a muchos textos escribidos y todas estas dimensiones, en cierta forma se desarrollan en el mundo de toda la vida y todas ellas tienen que convertirse en acto en el mismo acto en el 17 años ok, otra razón por qué es tan difícil es que cada piece de escribido debe de fit, que la situación es para que sea es correcto para el curso que está haciendo y que el profesor fitta los ideas de ese seminario y usa los métodos de la disciplina o que debe de ser un momento político, un debate es de forma, debe de fitar el tiempo y situaciones Así que necesitas entender ese tipo de situación y la capacidad de analizar esas situaciones también aumenta con nuestra experiencia y el conocimiento. Todas esas cosas tienen que ajustarse a todas esas cosas. Y por lo tanto, en específico de la situación, algo que tenemos que aprender a analizar, la situación en la cual vamos a analizar el tiempo. Y la situación tiene recursos y motivos que son parte de ello. Y recursos, quizás, libros que son apropiados para hablar, o ideas, o movimientos sociales que se involucran, muchas posibilidades de cosas que se movilizan en tu texto. Es que cuando se insightes en tu carrera, en cualquier carrera cerebra. Entonces, en todo tipo, cada carrera se democrática más especializada. Entonces, a la đ Прим misunderstood o llegada de la escuela. Pero dependiendo de tu carrera en la escuela, alumna ya una persona dice este tipo de cosas, una persona dice este tipo de cosas. Cuando lo hai para una universidad y empieza a escribir en una universidad y empieza a escribir en otra parte. Y otra, otra en la parte. Y incluso dentro de la Facultad, hay diferentes careers, y en esta Facultad, si entiendo escribiendo para la Geografía, o si entiendo escribiendo para la Letters, se entiendo haciendo muy diferente, trabajando con diferentes formas de pensar, organizar, usando evidencias, textos, CVUs, many, many different things, so that the writing of one career is very different from the writing of another. Y una de las cosas que también es que mediante que avanzamos en nuestra vida, y la lectura es también mucho más específica. Así como tenemos una escritura en la escuela primaria que se genera para todos, mediante que avanzamos en la secundaria, hay algunos alumnos que pueden escribir de una forma, o para una específica, para otros. Imagínense cuando andamos en la universidad, vuelve a hacer lo mismo, algunos escriben de una forma, otros escriben de otra. Estamos en una facultad específica, en esa facultad tenemos gente que escribe para la Geografía y que escribe para letras. Dentro de todas hay gente que escribe para otros, de alguna forma o dentro. Eso implica recursos distintos, estilos distintos, metodologías y estructuras distintas, en las cuales todas tienen que estar presentes a medida que nosotros estamos basando en su lectura. As we just talked about, writing is taking risks. Now the story I told was an extreme risk. But every time we write, we say something new. And we hope situations are never so terrible. But when we've written it down, it always can be a witness against yourself. In big ways, like in terrible times, but also in small ways. Like somebody said, you know that? You believe that? I can't believe you said that. Entonces también lo que pasa es que, como ustedes saben, la lectura es tomar libros, ¿no? De cierta forma, se adhiere a escribir. También no, o no, en la primera lectura que nos juntó, en la literatura normática, y donde los libros eran muy altos, tratan de escribir algo y después no se pueden mostrar. Pero, bueno, muchas veces la lectura puede ser de una parte de debilidad para nosotros. Alguien me parece que se me ha hecho escrito en la literatura, y le diga, ¿qué es esto? Yo no puedo creer que yo has hecho esto. ¿Vos vistes eso? Mmm. Entonces, eso también lo voy a encontrar. Now, young people are often very afraid in their writing. They're afraid to say something. So they write very carefully, conservatively. They repeat what the teacher tells them. They write simple sentences so they will not make a mistake. Yes. Entonces, ¿qué parece que dicen? Los chicos, porque como llegan a la universidad, tienen mucho miedo de escribir. Entonces, si como escriben, no somos muy conservadores. Cuando son de pequeño, repiten rápidamente lo que dijo el profesor. No se pueden usar el ingenio antes, ellos están creando algo nuevo. Entonces, han tomado una actitud de vergüenza y no son de ingenio. Pero, incluso cuando tenemos más confianza y sabemos que podemos hacer más cosas, podríamos decir más cosas originales. Porque escribir siempre es un mensaje original. Y tiene ese nuevo significado de comunicación. Así que, lo mejor que escribir, lo más problemas que se encuentran. Y lo más complicado que escribir, lo más complicado. Diciendo algo más risqué, que es diferente de lo que alguien le ha dicho. Eso es la idea académica. Justamente lo que uno dice aquí. Los alumnos avanzan en la lectura, comienzan a tomar mal de import. Comienzan a complejizar sus respos. Y en esa complejización también van a ser otro aspecto que asumimos ayuda a tomar más lejos de la libertad. A enfrentarse más hacia lo que alguien le da. Y la mayoría es que ellos pueden hacerlo, de cierta forma sería que ir a la academia. En realidad, tengo que contarles un cierto de buenas historias. Hay dos libros que i just came out with. Los libros están en una santa que se encuentran en las que se encuentran a los libros. Así que quería poner mis ideas de toda mi carrera juntas Y ponerlas juntas Era un desesperado deseo Que todos queremos entenderlo En la otra parte Si las personas me entienden, ¿qué harán de mí? Mejor decir, bueno, todo lo que la gente conoca Porque yo creo que todo el mundo lo acepta Porque yo soy grande, yo tengo mucha experiencia Pero a su vez también tenía menos sentimiento Y la gente va realmente a crearse en muchas horas Ok, so, writing is difficult And at every stage it is difficult And we do not always fulfill our own expectations Or the expectations of others But what happens when we look at our students And we say, they are not yet writing like the university students We want them to write They are not yet writing like the doctorado We want them to write We say, oh, well it must be somebody's fault Either because they are not smart enough Or because the teacher earlier Should have taught them all the things they know To succeed right now ¿Qué pasa en el tablón, cuando nosotros hablamos de nuestros estudiantes? ¿No es cierto? Y vemos que lo que ellos escriben Si sabemos que lo que ellos escriben No es lo que ellos hacen No tienen otras expectativas Porque muchas veces en los éticos Los proyectos nuestros tienen que cumplir con esa experiencia Que no nos gustan por esa característica del propio Y nosotros como profesor no manipulan nosotros a esos estudiantes Bueno, no escriben bien ¿Por qué? que me han dicho de la boca de Dios, o el nuevo inteligente o toda la boca en el nivel anterior, o el profesor anterior, que no se lo ha pasado como correspondes. Bueno, fíjese que dice, bueno, yo escuché con mucha gente que dice que era Messi, ¿no? Que dicen que tiene que haber hecho una armada, que tiene que haber hecho una armadura, que tiene que jugar con tu papel, pero Messi sufría. Juega muy bien. Entonces, bueno, también puede ser que la universidad, pero ellos tratan de hacer las cosas de él. Pero ¿por qué sí que estamos buscando que a la universidad sea mejor? So, it's difficult, but it is very important. And one reason it's very important at the university is how do we know, how do we evaluate our students? How do we know whether they have talent, whether they are proper or not? It's because they write for us and we say, ah, this one is smart. This one is not so smart. This one will have a great future. This one, not so much. But all it is, is some know how to write in that subject better than others. I'm not saying that we don't, some don't learn faster than others. Some have had better experiences earlier, you know. But still, it is through the writing, and if we help them with their writing, they become smarter. One of the things that we see is, how do we know how to write in that subject? And finally, we learn how to write in that subject. And that's why we often say, well, this one is intelligent, this one is intelligent, this one is going to have a plan for everyone. Now, actually, in some ways, if they write better, they appear smarter. But also, they actually do become smarter, because they can put together ideas better. They can bring together more ideas, they can be more precise in their expression. So, they get, they change mental habits through learning to write. So, it becomes very important which kinds of writing we ask, First, it's important that we ask them to do writing. Second, it's important that we ask them to do writing which is in their reach. Not something that's so simple they can already do, but something they have to reach for. But not so far from them that they fall down. So, what kind of writing do we ask them to do, which is also, what kind of intelligence are we asking them to show? So, and what kind of intelligence are they practicing and building? So, if we give them an exam and we ask them to repeat what was said in the lecture or what is said in the textbook, we are testing their ability to remember and sometimes just even remember the exact phrases that appear. Maybe a little bit better is remember and understand the concepts. Actually, there's a famous study done by Scribner and Cole among the blind people in Africa. They've got three different kinds of languages associated with three different sets of practices. Right now, I'll just mention students who went to, who learned Arabic in Quranic schools. They had to memorize long passages of the Quran. They had wonderful memories for verbatim repetition. They did not know, many of them did not understand Arabic or did not know what the word said. But they could repeat long, long strings of them. One thing I want to say, for example, is that there is a very important study in the public system in which they talk about in Africa, the work that we have, where the kids, for example, work in different languages and in one of the languages that they use in the language, in the language of Arabic, in the language of Arabic, and they are obligated to read the Quran, without even knowing anything. They are able to read a large range of words in Arabic about the Quran, but they do not know what they do. So we can also ask students to write papers where they synthesize different ideas, interpret different texts, discuss or demonstrate thoughts about what they have received. We have them read books and then analyze and interpret and discuss them. That builds other capacities. Or we can tell them to write about concepts that we've been discussing first, but they need to find their own examples, or they need to apply it to a situation which requires another kind of understanding the way these concepts relate to the world. Or we can ask them to engage in new inquiries, new research, that they use to receive knowledge and concepts and the techniques of research, that they go out and find new things and come to new statements. And there are many other kinds of assignments we can get students, and they each develop different capacities, and we know their capacities by how well they write those papers, and the better they learn to write those kinds of papers, the better they re-evaluate their capacities. Okay, so at the university in particular, I mean, within the lifespan, there are things you learn when you are 5 years old, there are things you learn when you are 12 years old, and then there are things that you learn only at the university. So we move past the things that are learned in the first few years of schooling, such as Spelling, grammar, general vocabulary, basic expression But we actually do work with specialized vocabulary in different fields, but that vocabulary is also tied to understanding the intellectual concepts, the ontologies of the field, the conceptual world of those fields. The writing becomes so distorts their academic needs, the increase the work of their various disciplines. And we hope they are thinking about the writing in terms of moving towards career success, and not just getting a grade, but their identities, emerging identities as whatever profession they are. They are also wondering about becoming a citizen of their nation and of the world. We see in the hallways so much street writing, which is maybe not a good idea. They are not part of the classes so they are thinking about their roles as citizens and acting in the political sphere, but we also want them to be deepening those thoughts and finding constructive ways of carrying them out in their careers and in their lives to follow. So writing becomes used for learning, inquiring, forming identities, representing Entonces la lectura es algo para aprender, es para investigar, es para formar la identidad y la auto-representación de la profesión sin Dios. We ask for more and more complex forms of organization of thought and bringing much material together. We ask for engaging with the subject matters of the field, modes of analysis, reasoning and argument that we do not expect in our schooling. And particularly highlighted in or at the foreground of writing at the university, it's probably all writing, but especially at the university, are questions of finding and representing evidence using it in the field. In your discussions and arguments, the intertext, the other text that you read, typically in high school you only read one book and then you talk about it, but in the university class there might be five books and have to compare them. You have to... Entonces, cuando simplemente tienes un texto secreto, tienes una voz coherente que sigues. Cuando comienzas a leer muchos libros, tienes muchas voces y tienes que ser como el conductor de una simponía para traer esas muchas voces en un statement coherente que es lo que quieres hacer. Justamente, cuando uno empieza a leer los textos, cuando uno lee los textos, uno tiene una sola voz, y esa es la voz que también tiene su texto. Pero cuando uno tiene un baile, tiene voces, a las cuales entonces el editor se convirtió en un empecé de un autor de artista, en el cual tiene que colocar todo eso en una sola votación y convertirlo en algo que puede. Genres, a ver, acorde de la universidad, porque se han convertido en el campo. Y cada uno de los campos de enseñanza tiene distintos géneros incluidos. Entonces, ya están hablando de un sistema de géneros que se incluyen adentro de cada uno de estos campos de disciplinas. Y los conceptos son muy importantes. Y los conceptos son muy importantes. No solo que se pueden usar el nombre de los conceptos, o incluso explicar el concepto, sino que los conceptos organizados, detalles, mid-level ideas, un nivel de concepto, un nivel de concepto. También tienes que ponerlos en un tipo de coherencia en tu libro, y usar los conceptos, no solo los conceptos que quieran, sino que los conceptos que integran con el conocimiento de tu área especializada. Justamente, una cosa importante es el desarrollo del concepto, porque el concepto es el que organiza todo el trabajo intelectual. Puede haber conceptos minores, conceptos de orden superior, como dice, ejemplificaciones y demás. Todos estos conceptos tienen que organizar el trabajo de escritorio. Y todos ellos, de nuevo, se organizan sobre disciplinas, dependiendo en el camino que vas a ir, tendrán una versión diferente de todas estas cosas. Y justamente lo que dice que, el sistema conceptual, el instinto se mueve ese tipo. Por eso se trata del sistema de géneros. Pero dentro del sistema de géneros, no son los conceptos, porque son tipos de disciplinas y implican prácticas distintas. Disciplinas distintas. So, this is another way of talking about, when you are doing graduate and then graduate, what do you have to do? What do you have to do? You have to engage reading, ideas, theories and evidence. Within the received bodies of knowledge that are organized in disciplines. But, it is not enough to simply repeat what's in the discipline and the book, but which develops original, individual thought, which is critical, analytical and sometimes practical. Y justamente hablamos de desarrollar un pensamiento analítico, crítico, y original e individual, que puede considerarse también en ideas, que estén en pensamientos o en el medio de los prácticos. Ahora, para avanzar ese pensamiento, y para aplicarlo a situaciones prácticas, y para desarrollar tú mismo como un individuo, como un profesional, como un ciudadano, como alguien que estará feliz y satisfazado en la vida. Justamente, una cosa que nosotros hablamos es que, a medida de nuestro crecimiento crítico, nosotros debemos aplicar el conocimiento y desarrollarnos como profesionales, como ciudadanos, como ciudadanos, como ciudadanos, como ciudadanos, como ciudadanos, como ciudadanos. Ahora, déjame decir algo más sobre esta idea de la originación. Nosotros, los profesores, que han escuchado muchas cosas durante los años, y a veces, cuando nuestros estudiantes creen que son muy, muy originales, sabemos lo que están diciendo. Y, en realidad, podemos ayudarlesles a que esa idea más adelante, porque sabemos dónde va esa idea. Pero para ellos, todavía es nuevo. Es nuevo, ¿verdad? Y, por ejemplo, es muy familiar para nosotros. Pero para los estudiantes, es nuevo y emocionante. Y, por ejemplo, tenemos que respetar ese modo de que es nuevo y emocionante. Y, por ejemplo, ayudarlos a crecer esa idea. Una cosa que quiero agradecer es la originalidad. Como docentes que somos conscientes, nada más sorprende lo que vive en nuestros alumnos. Ya sabemos que es nuevo, pero el estudiante es nuevo y es original. Y nosotros tenemos que ayudarlos a que ellos crezcan y avancen en su desarrollo de pensamiento. Aún sabiendo que ellos no están produciendo absolutamente nada original, porque sabemos, como docentes también que son, hacia dónde están dirigidos en su pensamiento. Tenemos que apretar la voz y llevarlo a su pensamiento. Yo he aprendido a escribir durante muchos años, y a veces la gente me pregunta, ¿Cómo puedes leer otro de esos libros de primer año? ¿Has visto? Sí. Cuando veo que es el trabajo de un estudiante, y no es solo algunas palabras que he visto antes, sino que veo que el estudiante struggling para que no se pueda entender, es fresco y emocionante, porque es la mente que está creciendo. No son solo palabras que he escuchado antes, es como el primer día que el niño dice, da, da, ah, ah, ah. Son palabras maravillosas porque ves el niño creciendo. En una forma, these are, again, these minds that you are helping in their intellectual work. Right? Otra cosa es que dice que ahora, como usted en la verdad, la verdad como docente, cuando supo Mariano hace poco hacer el teléfono leyendo ese trabajo de un chico de primer año, ¿vos lo viste durante ese? ¿No te suena tan conocida? Y dice, no, porque cada día que hay un trabajo de un chico de primer año en la comunidad, lo que dice es una mente que está haciendo, es el desarrollo intelectual que está haciendo este alumno, el esfuerzo que está haciendo para que todas se desfunda, el desafectarse es tan comparable como el momento en que el niño dice mamá, que va por primera vez, y los padres siempre dicen que el niño está creciendo de lo que está avanzando, y él siente lo mismo. No es, por lo menos que las palabras sean repetidas, para él no son repetidas, son el esfuerzo, el desarrollo de ese alumno que quiere trabajar, y eso es lo que él lee cuando dio un papel, o perdón, cuando dio un trabajo, de una alumna determinada. En saying this out, I don't want to sound too idealistic, there are some days when you are very tired, and you have no emotional connection to this. But then after night's sleep, you look again and you can reconnect, and discover one more of this business. Ok, so, this is that same message that you watch students learning to develop and express reason thinking, through the speaking writing, through these activities in the appropriate forms, and we help support them learning the appropriate forms. But that's where the formal aspect comes in, as the ideas and thoughts emerge. not the forms as a kind of prison, but rather as the sculpture gives form to their ideas. We help the students give form to their ideas. So, I think, I think, all of these things that we have been talking about about the academic writing, what I am saying is that the alumno is to develop and express it in a way razonable all of his pensions, through the language, of course, through the language, of the language, of the language. And maybe I should say another word about this, because there are so many details in the language. Those of you who are experienced writers know how careful we ought to be with every word choice, every distinction between words, putting complicated sentences together. So, there are many formal issues, but we pay attention to them because we care about what our words say. If you just put the emphasis on the correct form, the students don't care. They don't learn it very much. They only are careful enough, and they play it safe, to get past without trouble. But if they learn to love their ideas and love their words, then they will be very careful. They will learn to love the form. One of the things we talk about is the form. And it's true, there are many details in the language that you have to express. There are many ways to say things that you have to express. But if we don't focus on purely and lucidly on what is correct, that the alumno is saying, then the alumno will not be important. He will try to do simple relations, not to start studying in a way complex, or complicated, or complicated, and why? Why? Because they are not going to be the same. Now, if we start to reflect their ideas, we start to learn how to write, and then the alumno is going to realize that the form is important, that the alumno is going to be careful of his forms of scripture, and he will be able to learn the form of the language. Okay. I don't have a watch, and my clock is on my computer. Which computer is? Tissimedia. 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 Tissimedia, right? Okay. 15, 30, 20, 30. I will try. Okay. At the same time as what we're doing on this academic writing, it changes the people. It engages you as a writer in worlds of knowledge and text. It develops ways of looking at the world, describing, thinking about it. It develops a disciplinary perspective on the world. It develops your individuality in statement as well as, you come to know what you want to say, what you believe, and you can say it convincingly to others. It develops. Using the evidence, precision logic coherence, o en las expectativas de la disciplina, thus giving you una voz educativa. It brings you into communities of knowing, disciplinary communities, epistemic communities, and deform your relationship and position within these communities. ¿Qué es lo que hace? Comunidades epistémicas en las cuales comienzan a presionarse con ellas en la vida de la Escritura y forman parte de ellas. And then it develops your sense of yourself as able to contribute as having a place within those communities. You come to recognize that you have a voice and you are part of history and part of how things happen. es parte de la historia. Es parte de cómo se desarrollan las cosas. I'm not going to talk about this much because we don't have much time, but I did want to mention technology changes many of the, not just the means of writing, but the distribution of knowledge, the social organization of communities, and there's been a real change in the teaching of writing, starting out with making revision easier and then making collaboration of peer review easier, then making multimedia easier. Just like that. Just like that. No, I'm going to dedicarse mucho a la tecnología porque estamos cortos de tiempo. Pues sí, como lo hemos mencionado varias veces, es decir que la tecnología por supuesto ha cambiado la forma de relacionarse. No solamente una forma de escribirlo, sino en las relaciones sociales, cómo se distribuye el conocimiento y cómo se cura el conocimiento. Y cómo se parece socialmente ese conocimiento. Y entonces, bueno, ¿cómo somos una tecnología? A principio, por supuesto, para dirección, ¿no es cierto? Pero también como una forma, un instrumento de colaboración con la aplicación de digitales o a su vez con un espacio que hay grupos de media donde el alumno puede escribir ese otro tipo de cosas tecnológicas. And then, in the last 20 years with the internet, there's knowledge resources that are available that are continuous. The danger, of course, is simply cut and paste. But you always have act, you now have tremendous access to knowledge on the same screen, in the same space sitting in the same chair ready while you are moving the ready. And the internet brought new kinds of interactions, new genres, new social configurations It has also brought many aids to writing which we need to think about. These are challenges. For example, we all use spell checkers. We all use, we may use style checkers. But also, in classes, they start to teach machine feedback, machine assessment. spell checkers are a kind of machine assessment but there's more more complicated forms. Are these making a, are these helping our writing? Are they not helping us? Sometimes a spell checker can give you the wrong word. This is becoming a very controversial issue in Northern America because we have so many assessments now and people want to do them cheaply and they think having machine assessed will solve the problems. But in order, I was just talking about how every writing has to be individual to say something. But to make something accessible you have to make it more like everything else. Some of you may have heard this before but I like this example. If you give a math test and everybody has the same answer the machine can grade it and you are very happy. But if you give a writing exam and then everybody turns in the same answer are you happy? So how does the machine assess all this difference? I don't want to predict the future because everybody who tries to say technology can't do something that comes out to be wrong. but this will certainly be a challenge as we move forward. Okay, but another aspect of this is you know the concept of a cyborg a human and a machine together like the six million dollar man everybody loves the ideas of these tremendous muscles and exoskeletons but for every addition the human has to be that much cleverer to figure out their part of how they cooperate and use these new extensions. So we are moving the writing is changing and we are moving into this world of computer supports extensions we collaborate with the machines in deeper, deeper ways and again I don't want to predict whether this will be in 10 years or 20 years I can even talk about some possibilities that are around now already. but this is certainly going to be part of the world your students the work world your students enter into the students who are entering now the university now in 2014 will be working maybe until 2050 or 2060 so they will be writing in worlds that we cannot we can barely begin to imagine I want to move a little bit more closer to my promise copy of tutorials but let me just say the writing curriculum is not just a writing course the whole university the students write and for various parts of their work is the whole writing curriculum and the courses they take the tutorials the writing centers are just moments of support within this six year experience of acting more deeply into a literate world of reading and writing now the better the better we support student writing the more professors of various careers will feel encouraged to offer more writing and in turn may deepen the writing curriculum of the university if students do not write well and teachers do not know what to do with that they will give multiple choice exams or oral exams they will not ask for a lot of writing so it's important that we give the right support both for the students but also to build the atmosphere of the university one of the things that says that the students write better and they have more texts they will give more tasks because if they assume that the students can't write they will give us an exam very powerful if we teach a deep institution and have more the students will give us more than that when we talk about a entire university that is focused on the curriculum so in addition to regular courses for writing there are many things one can do you can have let's say once every two weeks a writing specialist comes in to the sociology lecture and talks about the writing design the students will be doing for example when we talk about one or two more you can do you can have a writing course which is parallel to let's say first year course and you can have the two professors working together to coordinate their work you can have the more skilled writers in a career let's say the fifth year students become peer tutors they will attend the first and second year courses and provide help for the younger members of their career they could run small sessions of students outside the next hour like teaching assistants but specially focused on how to write the papers for those courses or run discussions for peer feedback discussion groups you can also have writing labs where students enter students come whenever they feel like it and these can be differentiated according to disciplines or within the lab you can have specialized students who are been trained specially trained so they may be sociologist but they have also learned something about writing to be more reflective and how to support younger students well they can be graduate students or even teaching faculty each each offer certain advantages so of course the professors are more expensive than undergraduate students but undergraduate students also in certain ways can connect and they understand the struggles of someone just a year or two behind them well the professor can offer a more self-understanding of the problem a more experienced direction so the writing labs can be run within the careers by the departments that are in careers or they can be run by the writing program or the language specialist they can even be run by student services sometimes outside of the academic organizations sometimes they even run by the libraries in conjunction with information gathering there's another related idea that's become very popular in North America which is learning communities and especially in school like this it's special important Cuando los estudiantes llegan a un campus, ellos llegan a conocer y estudiar con ellos, pero en un campus de la comunidad, los estudiantes van a ir a la escuela y van a ir a la escuela y van a ir a la escuela, van a ir a la escuela, van a ir a la escuela, van a ir a la escuela y no necesariamente desarrollar la identidad y formar parte de la comunidad universitaria. Entonces, estamos hablando de la comunidad de aprendizaje que está en la universidad, es una forma de desarrollar los Estados Unidos. Y hay dos tipos de comunidad de aprendizaje. Una, por supuesto, cuando el estudiante va a ir a la escuela y la ocupación de la escuela. Pero también, en la universidad, los estudiantes no viven en la escuela. Es un estudiante que vive con su familia, no trabaja, no presiona en la escuela. Pero justamente el gran esfuerzo que se hace es tratar de que ellos se hagan amigos, que ellos formen comunidad donde puedan sentarse a discutir temas como estudiante. Y, por supuesto, writing papers is a important part of their work here. Justamente, una de las cosas que ellos trabajan juntos es cómo escribir un buen examen. El paper es el trabajo final. Entonces, de dónde éste este, cuánto poderれ enselling o de dónde foundationalils quieren. Entonces, cuando tienes pensado quê apoyo va a hacer que ustedes Tobias Director y quedó quien quiero que ellos pare. Ustedes son altos funciones. Algunos son más normal que las demás, pero son todas legítimas. Esa pregunta que me vas a presentar, existe algo que se encuentra en cada aspecto delicherung o normal que otras. pero todos los modos de escuchar el mismo. So, sometimes faculty are outraged when this is to write. These students cannot write a sentence. I won't read their papers until they write complete sentences and they are logically coherent. So, helping students to present to write papers, to dress up, put the tie on their paper, to make it presentable to the teacher. That is a legitimate function which will increase maybe the assignment of papers and a more generous response of the teachers. So, sometimes students don't complete the assignment because they get lost, they get frustrated, they just cannot keep their minds out of the activity long enough to write a paper. So, having a, it could be a legitimate function that you totally simply to hold their hand and help them get through the assignment. elles just definitely don't complete the assignment because they're really nothin'. because they're conflicted, they lose their focus, they're so excited and they don't even know how to handle them. So, the teacher can see how to prepare them and put their hand on their feet and put it on their feet and why they can! and put it on their feet que en cierta forma cumpla con los resultados de la disciplina y de su parte. Otra vez tenemos algún objetivo un poco más ambicioso. Queremos que los estudiantes desarrollen su inteligencia y sus trabajos para aplicar los estudiantes con un aspecto superior mucho más inteligente. Queremos que los estudiantes desarrollen su pensamiento y su confianza en ellos mismos como artistas. Así que los estudiantes no saben cuál es la respuesta. Ellos van a salir un camino. Una de las cosas que también es, esto también puede llegar a los desafiar, ¿no? Oye, para pedirles a los profesores, para que den tareas mucho más desafiantes. ¿En qué sentido? Porque muchas veces cuando el alumno no comentaría una tarea de titular, es también porque la tarea no está muy adaptada. O porque la pregunta que es eso, es muy difícil de contestar. Entonces, el alumno busca, en cierta forma, de una forma más simple para poder contestar. Por lo tanto, ayudar al docente también a adaptar mejores tareas de titular. Another common reason you get that students do not write as good papers as they can. They know how to write that paper, that they don't spend enough time, and they don't have the confidence to really invest energy and attention in the paper, which goes back to the basic hand-holding function you talked about here. So you just think to those three problems, you may get a great increase in the writing, without having to do a lot of instruction. You just make a few adjustments and the situation gets better. But, of course, there's a lot also to learn and supports to learn those without them. But it's also, it's important for you to know what you want your supports to accomplish, so you can design them, but it's also important for another reason. Faculty always get suspicious. Ah, are they just, the students just going to the library, the tutors, so the tutor can clean up the paper for the student, that the tutors do the work and it's not the students. So you have to very clearly articulate a goal, so you can convince the faculty that this is a legitimate activity, these supports are legitimate activities. Of course. Of course. We can design good tutorials and other things. Because one of the things that is important is that the professors, many times, suspect that the tutors of the tutor help the alumnus to eliminate all the errors, they correct the errors, they correct the errors. So it's not a job for the error, it's a job for the tutor of the tutor that they correct the error. If we designate good tutorials, it's a job for the students. And you also might take pressure from the students, saying, my professor said this paper is ugly, help me fix it up. And they don't know the kind of work that needs to be done, so they think if the tutor comes and helps and corrects it, that's all that the student wants. And with my professor, I can also think of that. Because the student can get to the university, and my professor said it was ugly. So if I was a kid, 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 I was a kid. So… we've already mentioned some of these kinds of resources that you already have on campus. There's also many internet resources available. Including online writing libraries. laboratorios, owls. Algunos de ellos son solo recursos informacionales, pero también puedes crear uno donde los estudiantes pueden conversar con alguien o presentar trabajo por alguna forma de interacción online. ¿Cuál es lo que se puede hacer? A total campus environment, es un muy importante recurso. Eso no es fácil, pero si puedes, en general, en un ambiente, los estudiantes pueden ver como parte de la vida. No, 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 no. No, 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 no. Ok. With these different resources, especially the human... Es siempre importante pensar en el entrenamiento, solo porque alguien es de buena manera, no significa que pueden proporcionar buen apoyo para alguien. Esto es una cosa que en todos los cursos es que hay que tener cuidado de incapacitar que no hay personas que van a trabajar con los tutores. Porque no simplemente porque esta persona se muere en todos por hacer un tutor. Tenemos que incapacitarlo para que ellos sigan. So, whichever population you use for the support, the question of selecting change and supervision comes up. Para que sea la forma que usemos, si es estudiante de grado o estudiante de posgrado, siempre tenemos que preguntar qué seleccionamos, cómo nos capacitamos y cómo nos utilizamos. And it's also important to remember that with undergraduates or graduate students or professors, they also have their own struggles with their writing. And the more you help them with their struggles, the more they understand about writing and can offer students. And the more they are likely to understand and be sympathetic to the students' struggles in writing. And the more they will be a friend of writing. Okay, there are many things to think about in how you organize these tutores. But a few general principles, this is just not my last slide. Gracias por ver el video. Since writing is always about the writer's meaning and transmitting it to somebody else, that the writer must always retain control of the meaning and the message. Some writing centers say that the tutor should never have a pencil in their hand but have that hand on the keyboard. I wouldn't be so extreme but I think you see the point, is that the student must always think that these ideas are their own and that the tutor is not taking over and writing some other idea. Along with that, the goal of these tutorials should be to increase the writer's autonomy and their flexibility so that they can try more things and they can try it in different ways and they have more courage and confidence. So they should be given as much support as they need but no more support than they need at any moment and that should be changing as time goes on. And ideally, the more advanced the writer becomes, the more the more advanced the support becomes. That you might deal conceptually, where is this argument going or what are the problems in the field that you are trying to address. Things that require much more sophisticated understanding of your writing tasks. Just obviously, one of the questions that you want to do is support are the better in terms of the goals that you get in the field of writing in the field of writing, in the field of writing, and the two other things that you will read out about writing things and that's it. For example, we have, the two of the work that you get here. I have to know, the answer is... …that's what you get here is like the staff of writing science that has to be done with the research and research. You have to learn about writing sites and the research, and how much of the work that you need to do? Participation should be voluntary and the student's choice. Now there are some times when you have students at the very beginning who need to work more and they still have the choice of not doing it and dropping out. But you need to let them know that they must address certain problems. But basically, the more students feel they are there because they want to be there, the more imaginative, more energetic, motivated they will be, the more they will learn. And then also, this is just to remind you that, always think about this as politics as politics. And then also, this is just to remind you that, always think about this as politics. This is part of the total system of the university. So the last thing I'm leaving with is that there are a number of writing organizations. And the one that is most specifically relevant here is the International Writing Centers Association, Writing Centers.org. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.